Agüita de ajonjolí para los pobres, para los pobres soy Y no me digan que no, porque con ellos voy, donde quiera que voy Búsqueme en los macares, que abundan allá en San Juan Para vivir en esos lugares, solo hay felicidad El caño Martín Peña, Agüita de ajonjolí para los pobres soy Para los pobres soy Búsqueme en allí en la cuarta, donde el que se da, se da Para mí en esos lugares, oye, si es que es bien rico capear Orgullo no va conmigo, donde quiera que yo voy De cada pobre un amigo, a ese la mano le doy Agüita de ajonjolí para los pobres soy Para los pobres soy El mejor party Y no me digan que no, porque con ellos voy, donde quiera que voy Suéltalo Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Es que con quien quiere que yo voy Con lo pobre siempre estoy, siempre estoy Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Oye, en la cuarta, si me sacan un palito de la caña Te aseguro que lo doy Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Busqueme en los arrabales, que allí mismo es donde estoy Ahora y voy ¿Dónde estoy, donde quiera que voy? Agüita de ajonjolí para mí también me lao Los pobres a mí me tienen dominado ¿Dónde estoy, donde quiera que voy? En el pueblo del Movil, guanadilla Ahí, yo que me gozo la vida Sácale sucio difícil con lo estoy ¿Dónde estoy, donde quiera que voy? Ay, yo que tengo mi perrita Mi casa bonita y se llama Chloe Con los pobres, donde quiera que voy Yo gozo con los pobrecitos, la pobrecita Ay, qué rica esa mamita Con los pobres, donde quiera que voy Que te ponía tan jurado No estoy con la gente del chavo Con los pobres, donde quiera que voy Oye, que no, 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 no Que no, 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 no Yo no soy el cómodo Con los pobres, donde quiera que voy Ay, como dice Feliciano De cada mayor mano sale un ratón Con los pobres, donde quiera que voy Cómo no, cómo no, ay, qué cómo no, cómo no, cómo no Ay, qué cómo no, cómo no, de la vara se pasó Con los pobres, donde quiera que voy Pa' que goce Puerto Rico Llego el canito De la salsa es el mejor Con los pobres, donde quiera que voy Gózalo En la cuarta Tito Mancha Venga, venga, venga Cultura afrocaribeña, papi Venga, a bailarlo Bueno, pobre estoy Donde quiera que voy Me dicen que le soy de lao Porque le meto, le meto, le meto pesao Como pobre estoy Donde quiera que voy Digo que le meto bien pesao Que lo goce en eso verao Si me sale bacalao Donde quiera que voy Acá por las navidades Me quedo en los arrabales mejor Donde quiera que voy Pero que dile Anda, camina, camina o ese trao Anda, camina, no sea de lao Con los pobres, donde quiera que voy Nada, cámara Nada, cámara No, 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 nada, cámara Nada, cámara Con los pobres, donde quiera que voy Baby, baby, baby Lo que quiere es hablar de tabaco El hombre del film Histeria, la cuarta Histeria Con los pobres, donde quiera que voy Oye mamita Mamita, mamita, mamita Tócame la maraquita Con los pobres, donde quiera que voy Esa es que te invita Pa' que te la pases hoy Con los pobres, donde quiera que voy Te tocamos Hasta la noche Amor, camina, 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 camina Vuelta, cuando quiera que voy Te lo invito a durar la salsa Y se me pierdes el sabor Con los pobres, donde quiera que voy Salsa Pero que salsa y control, salsa y control, control Es amor tú no lo tengo yo Donde quiera que voy Donde quiera que voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Donde quiera que voy Porque sabes que te quiero, que eres mi anhelo Ay, que con ti sueño, donde quiera que voy Por eso mami, por eso, por eso mami, por eso Me llaman abusador Donde quiera que voy Juntamos los alabones Los alabones Donde quiera que voy Donde quiera que voy Donde quiera que voy Cuando quiera que voy Cuando quiera que voy Agüita, la Vir Ya me viene acelerado Y yo Está pasando Porque quiera que voy Con el fin y el cambio O me vaya a buscar vivir A quien no me gusta eso Si al cano lo conoció Queso Donde quiera que voy Bueno, bueno, bueno Si al ratón le gusta el queso A mi no me gusta eso Porque el ratón yo no soy Donde quiera que voy Donde quiera que voy Quiera que voy Donde quiera que voy